Hola amigos de la carreta literaria de hoy, iniciamos esta semana unas pequeñas narraciones de cuentos de la colección del barco de vapor. Hoy iniciamos con Genaro Manoblanca, fabricante de marimbas de Juan Manuel Roca y Daniel Rabán, ilustraciones de Daniel Rabanal. Al violinista de Luxemburgo lo condenaron a la horca por parte de Mala Sombra, el mandamás del condado. Pero antes de que el verdugo lo subiera para adoptarlo, él pidió como último deseo que le dejaran tocar el violín. Y efectivamente le dejaron tocar el violín. Pero fue tal el toque que hizo el violinista de Luxemburgo, que todo el mundo empezó a bailar, inclusive hasta el verdugo. Y tocó y la gente salía por las puertas, por las ventanas, todo el mundo alegre y alegre. Y él seguía tocando y tocando y tocando. Y mientras iba tocando y todo el mundo bailando, se fue quitando la soga y desapareció. A lo último, la gente lo que escuchaba era el tambor de su corazón. Esta era la historia que escuchaba de su abuelo Genaro Manoblanca. Una y mil noches la escuchó del violinista de Luxemburgo. Y Genaro Manoblanca era un negrito de allá del Pacífico que vivía en un pueblo que se llamaba Santa María de las aguas. Y él un día en la biblioteca de su abuelo encontró un libro para fabricar instrumentos. Y entonces él se dedicó a fabricar instrumentos hasta que un día se le ocurrió de la palma de Chonda, de la palma de Chonta, hacer la marimba. E hizo su primera marimba. Tan, tan y tocaba como los dioses porque Genaro Manoblanca llevaba en su sangre africana, en su sangre de ascendientes africanos, llevaba la ritmicidad, llevaba el ritmo, llevaba el son, llevaba todo lo que la música le provee al hombre que le agrada escuchar la música. Pero cerca de allí, en Puerto Seco, había unos señores que le gustaba lo ajeno y le gustaba robar y se creían los mandamás de todos. Y mientras Genaro Manoblanca salió del pueblo a buscar más material para hacer otra marimba, estos vinieron y se le robaron la marimba. Y se le robaron la marimba y la trajeron. Y el tipo, el mandamás, el más ladrón de todos, apenas empezó a tocarla y eso no le cuadraba. Y se le empezaron a dañar los dedos porque él las tocaba con los dedos nomás y empezaron a fracturárselas. Entonces ofreció que el que supiera, el que le sacara musicalidad, eso, le iba a regalar cantidad de cosas. Una medalla, le iba a regalar cosas que robaran en otros pueblos para dárselas a ellos. Cuando Genaro Manoblanca llegó al pueblo y se dio cuenta de eso porque él venía, él venía por todo en una balsa, dondequiera que llegara, siempre era con ritmicidad, siempre era tratando de agradarle a los niños, de tocar, de buscar la musicalidad para alegrarse. Y cuando llegó y se dio de cuenta de que la marimba se le habían robado, le generó una tremenda tristeza. Y dicen que desapareció, desapareció, desapareció y no se volvió a saber de él. Y cuenta la historia, cuenta la historia que Genaro Manoblanca le pasó todos sus saberes, todo lo que sabía, se lo pasó a un músico entrañable de marimba del Pacífico. Y este, Guajalao, Gua-la-jo, Gua-la-jo. Nombre, Gua-la-jo. Gua-la-jo. Se lo pasó a este. Y este aprendió y toca la marimba. Y dicen que hay momentos en que las marimbas tocan sonidos tristes, pero es el sonido de Genaro Manoblanco. Y dicen que hay momentos en que las marimbas suenan y suenan elegantes porque son los días alegres de Genaro Manoblanca. Genaro Manoblanca, un niño que soñó con nacer instrumentos, los hizo y la maldad lo hizo desaparecer. La maldad. Siempre la maldad por ahí. Y pero Genaro Manoblanca nos dejó a nosotros, para la posteridad, este hermoso instrumento que es la marimba. La marimba de Chonta, que se toca en el Pacífico. Y aquí iniciamos nuestras narraciones. Es una narración. Lo que quiero es una narración leída. Iremos en la semana narrándoles y contándoles más cuentos. Esta es la semana de la narración de distintos cuentos de nuestra colección del barco de vapor. Y no se te olvide, quédate en casa. Cada que hagas una actividad, te lavas las manos con jabón durante 20 segundos. Te lavas las manos con buen jabón durante 20 segundos. Cuando termines de lavarte las manos, no se te olvide. Siempre escuchar lo que dicen las autoridades distritales, las departamentales y las nacionales. No dejes de seguirme en las redes sociales. www.lacarretaliteraria.leamos. En YouTube, la carreta literaria.leamos. En el canal de YouTube, necesito que se inscriban ahí. En Twitter, la carreta literaria.leamos. En Instagram, la carreta literaria.leamos. En Pinterest, la carreta literaria.leamos. Vamos a narrar. Hoy inicié esta narración así. Genaro, mano blanca. Porque esto que estoy haciendo es para alegrarles un ratico, para una comunicación, para que lo tengan y ahí lo tienen. Cuando lo quieran ver, lo pone. Cuando lo quieran ver otra vez, llega así, lo pone y ahí está. El de Genaro, mano blanca. El fabricante de marimbas del Pacífico, un instrumento del Pacífico, de Juan Manuel Roca, ilustraciones de Daniel Rabanal, del barco de vapor. Y está en la carreta literaria.leamos. Y no se les olvide, en el leer está el saber.